hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a quienes recién nos visitan los invito a suscribirse a nuestro canal para seguir el paso a paso de muchos diseños de amigurumis nos encontramos realizando el tutorial de julia ya tenemos lista la cabeza recuerden que pueden encontrar el enlace de todos los vídeos tutoriales ingresando a la página principal del canal en la lista de reproducción encontrarán julia amigurumi hoy vamos a trabajar las piernas ya tengo realizada una tengo aquí listo el remate y vamos a trabajar la siguiente para poder continuar con el cuerpo para poder realizar esto recuerden que estamos trabajando con un crochet de 3 milímetros para lograr este tamaño grande y esta pequeñita fue trabajada con un hilo de algodón y un crochet de 2 milímetros vamos a utilizar un color beige o un marrón claro para las sandalias y empezaremos el tejido por la base vamos a empezar realizando aquí 5 cadenetas empezamos con el nudo de inicio y tejemos 5 cadenetas vamos 3 4 y 5 una vez que tengamos estas 5 cadenetas saltaremos la primera y a partir de la segunda empezamos a trabajar con puntos bajos y trabajaremos tres puntos bajos una en cada cadeneta llegamos aquí a la última cadeneta y dentro de esta cadeneta vamos a trabajar cuatro puntos bajos en el mismo punto 1 2 3 y 4 cadenetas y lo que estamos haciendo es trabajar la parte baja de la sandalia y vamos a dar ahora un giro es decir que trabajaremos por las cadenetas pero por la parte inferior ahora qué es lo que vamos a hacer después de estos cuatro puntos bajos en el mismo punto vamos a trabajar dos puntos bajos uno en cada cadeneta tenemos el primero y acá tenemos el segundo y en la última cadeneta trabajaremos un aumento si contamos la cantidad de puntos que tenemos hasta este momento en toda esta vuelta tenemos 11 puntos bajos ustedes se pueden ayudar con un marcador para poder definir el primer punto de la segunda vuelta yo voy a continuar y trabajamos directamente sobre el primer punto de inicio y empezaremos la segunda vuelta con un aumento y es decir dos puntos bajos dentro de un mismo punto luego vamos a trabajar dos puntos bajos tenemos aquí el primero y tenemos aquí el segundo punto bajo este extremo va a ser la punta de la sandalia y aquí vamos a trabajar cuatro aumentos vamos a empezar aquí con el primer aumento a ver ingresamos bien por acá primer aumento vamos ahora por el segundo aumento vamos por el tercer aumento y acá tengo el cuarto aumento luego vamos a tejer tres puntos bajos 1 2 y 3 y terminamos la vuelta número 2 tejiendo un aumento para la vuelta número 3 empezaremos ya la parte vertical de la sandalia y para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer solamente pasando por la parte posterior de la hebra es decir no vamos a atravesar toda esta cadenita sino solamente la parte posterior y pasando por la parte posterior trabajaremos un punto bajo en cada punto es decir que en la vuelta número 3 trabajamos los 17 puntos bajos ahora a partir de la vuelta número 4 vamos a empezar a hacer intercambio de color alternando el color melón de la piel y también el color beige para dar esta esta zona como si fuera la punta de los deditos de nuestra muñeca lo que vamos a hacer es combinar técnicas y les voy a tener esta consideración cuando trabajemos esta primera fila con el cambio de color en melón cuando trabajemos el color melón vamos a trabajar tejiendo por la parte posterior de la hebra en esta zona también en la punta del piecito y en la parte posterior y lo además ya vamos a ir atravesando el punto normal a excepción de esta zona donde ya termina el tejido de la sandalia vamos a tejerlo juntos y vamos a hacer lo siguiente tengo aquí ya por terminar el último punto el número 17 en esta fila y para eso ya saben que para hacer nuestro intercambio de color enganchamos enganchamos o insertamos el hilo del otro tono para que no se note mucho el cambio de los colores ahora qué es lo que vamos a hacer lo que les comentaba tejeremos los puntos pasando solo por la parte posterior de la hebra conforme vayamos tejiendo tenemos que ir escondiendo en el tejido en el punto ya sea la hebra en color beige o la hebra en color melón para que el tejido no siga el hilo alrededor y no esté entrecruzado entre la zona central que luego dificulte el relleno entonces voy escondiendo por aquí por dentro el hilo en color beige y lo que voy a hacer en esta vuelta es tejer tres puntos con melón pasando por la parte posterior de la cadenita una vez que tengo los tres puntos en melón antes de terminar el tercero enganchamos ya el color beige y aquí en el color beige si paso por todo el punto y tejeré dos puntos bajos 1 y 2 de nuevo regreso al color melón para cerrar el punto y vamos a trabajar 7 en color melón pero ya saben que aquí pasando solo por la parte posterior del punto ahí tenemos 2 tengo que ir escondiendo este hilo tenemos 3 tenemos aquí 4 5 6 y 7 retomamos el color melón cerramos ese punto trabajamos dos puntos bajos en color beige retomamos el melón cerramos y vamos a terminar esta vuelta tejiendo tres puntos en el color melón entonces en esta vuelta hemos conservado aún los 17 puntos bajos alrededor de toda esta esta fila vamos a tejer ahora la vuelta número 5 para la vuelta número 5 tenemos 1 2 3 4 para la vuelta número 5 vamos a empezar ya con disminuciones vamos a continuar tejiendo primero tres puntos en color melón tengo 1 tengo 2 y tengo aquí el tercero hacemos el intercambio de color con el beige voy a tejer 2 con beige 1 y 2 hacemos el intercambio de color y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente voy a hacer dos disminuciones grandes pero pasando por varios puntos de qué manera con el color melón acá voy a pasar por tres puntos uno y no lo voy a terminar 2 3 doy una lazada y con esa lazada paso por todos los puntos y es como si hubiera hecho una disminución triple y estos cuatro también los voy a hacer en uno solo y pasamos en la aguja tenemos aquí 1 2 3 y 4 como justo es el intercambio de color voy a ingresar con el tono beige y con ese color paso por todas las cadenitas y ahí hice dos disminuciones grandes una que pasamos tres puntos y otra que pasamos cuatro puntos nos corresponde ahora tejer sobre el color beige y tejemos los dos puntos en color beige tenemos el primero y aquí tenemos el segundo retomamos el hilo en melón y terminamos tres puntos bajos 1 2 y 3 ven entonces aquí ya he hecho yo la disminución que va hacia la punta de la sandalia vamos a trabajar la vuelta número 6 donde también vamos a continuar con disminuciones empezamos con tres puntos bajos en color melón ahí tengo 2 aquí tengo el tercero y lo que voy a trabajar aquí es lo siguiente voy a trabajar tres disminuciones disminuciones normales digamos así donde solamente se pasan dos puntos para cada disminución pero con el color beige que ya lo tengo aquí y vaya voy a hacer el mismo procedimiento de pasar por uno de pasar por dos y con la última lazada cerramos esa es la primera disminución vamos por la segunda pasamos por uno pasamos por dos y con la última cerramos estoy haciendo esa disminución así porque acá estamos con intercambios de colores entonces es mejor trabajarlo así pasamos dos y cerramos pero aquí ya vamos a cerrar con el color melón entonces hemos trabajado tres disminuciones cerrando dos puntos en cada una y ya estamos cambiando con el color melón como ya no necesito el color beige lo corto dejo esta hebra por acá y terminaremos esta vuelta ya con el color melón tengo uno seguimos escondiendo el hilito tengo dos y tengo tres cuantos puntos nos está quedando aquí al terminar la vuelta número 6 solamente nos están quedando nueve puntos bajos este hilo que ya lo tenemos aquí pequeñito lo voy a esconder lo voy a meter dentro y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a colocar un poco de relleno en la punta de esta pieza del pie para que ya vaya adquiriendo forma y también para evitar que mientras tejamos se nos dificulte más rellenar este extremo yo puedo utilizar la tijera puedes utilizar un palito que me ayude a acomodar el hilo pero si el consejo es que en antes de continuar con las vueltas y con el tejido ya tengamos esta puntita bien rellena y la compacto bien porque como es la base de nuestra muñeca es la que va a dar la forma entonces ahí la tengo rellena y voy a trabajar esta vuelta que vendría a ser la vuelta número 7 para la vuelta número 7 hasta la vuelta número 12 vamos a trabajar ya con el color melón pero en esta vuelta número 7 vamos a seguir teniendo la misma consideración que hicimos aquí al inicio con los intercambios de colores es decir que sobre el color melón que tenemos acá vamos a trabajar pasando por la parte posterior del punto y esto para que se note un poco esa transición entre los cambios de colores solamente aquí donde estamos en el intercambio de color con el tono beige cuando ya estemos por encima del color melón si atravesamos todo el punto como siempre hemos venido haciéndolo con el tejido ahora qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante de aquí en adelante amigos lo que vamos a hacer es tejer un punto en cada punto y vamos a conservar los nueve puntos bajos en cada vuelta y vamos a tejer desde esta vuelta número 7 hasta la vuelta número 12 con los nueve puntos bajos en cada una de las vueltas el consejo es mientras vayamos tejiendo por lo menos cada dos filas y rellenando la pieza cuando lleguemos al último punto en el siguiente hacemos un punto raso o deslizado y cortamos el hilo y debemos tener dos piezas de esta forma listo amigos les dejo de tarea eso y nos vemos en el siguiente vídeo donde terminaremos de tejer el cuerpo hasta pronto amigos